billetes que ya los hemos cogido antes que no los hemos rotado que torpes amigos el summa son impresionante el can be an expensive vice this man had probably used all his savings previously on crying some punishment we found a number of horse racing tickets inside your office well well we all have our weaknesses an expensive obsession surely for a station master it is none of your business I occasionally attend the races with my colleagues and anyway that's my private life this post bag belongs to the station master cartón abogado agencia de abogados corwell main road the station master appears to have found himself in some financial trouble and a I I Gracias por ver el video. Ah, algo nuevo. Vale. Vale. Faltan raíles y la vía robada. Clarito, ¿no? Alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo faltante de la vía a las minas. Luego es incompatible con paso por Chesterfield. Vía robada. Y vieja vía a las canteras. Trampa de los mexicanos. Y dos opciones. Alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo de la vieja cantera a la vía. De la vieja vía a la cantera negada. No. No. Si pudo hundirse. No. Estas hay que conectarlas. Ahí está. El tren se ha hundido en la cantera negada. Chilenos ahogados. Fue asesinato premeditado. Los mexicanos mataron a los chilenos hundiendo el tren en una cantera negada para ocultar su crimen. Opciones. La poca humanidad de los mexicanos hacia los chilenos ha cegado muchas vidas. Hay que actuar rápido. Contactar con el Strat y permitir que la policía haga honor a su justicia sonora y veloz. Aun a riesgo de provocar un conflicto internacional. Y dejárselo a los políticos. No es posible enfrentarse directamente con una organización criminal como esta. Requiere una aproximación delicada. Darle a Mycroft la oportunidad de resolver el conflicto aunque el proceso se alargue y lo use a su favor. Bueno, esto es lo que tenemos de momento. Queda todavía el vagón especial. Y no vamos a sacar conclusiones así a lo loco. Veamos. Tareas. Resolve el misterio del tren desaparecido. Pero, a veriguar qué se transportaba en el vagón especial. Y cómo adivinamos eso. Habrá algo que ver en... O sea... ahí es donde se hundió el tren. Bueno, a lo mejor yendo a donde el tren, eso es, hemos dicho, en Eversand, ¿dónde estamos? Salimos de la vista subjetiva, no, por aquí no, que no se sale, ya estamos a punto, ya estamos a el tren, por aquí, por como vamos a saber, la bifurcación. Vámonos. A la trajuela del auto, nada. Volvemos a las minas, amigos, a Chesterfield y preguntamos al borrachuelo. A la trajuela del auto, si no, que no se sale, haces, la bifurcación. ¡Suscríbete al borrachuelo! 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 Un telegrafo. ¡Ah! ¡¿Will I ever get any peace?! Hmm. I had thought that all stations... Y esto que lo han estado usando hace poco que vimos, ¿qué habría en el vagón? ¡Quita ya, Aguasón! Volvamos a las minas A la playa, quizás Ahora, vamos a repasar las informaciones que tenemos Brett Linton ¿Quién le dijo al chaval de Brett Linton? Quizás el mexicano, o sea, el chileno, perdón Vamos a abrir Linton ¿Quién le dijo al chaval de Brett Linton? ¿Quién le dijo al chaval de Brett Linton? No, vamos a reír No, vamos a reír No, vamos a reír No, vamos a reír Es un escandal, un absurdo absoluto. ¡Suscríbete al canal! I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype and this idiot stationmaster just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Stationmaster, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. This grip sack belongs to... Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Sí, sí. Of course. A ver. Un vistazo general. Esto puede empezar. Pues no. Bueno, puede que sí. No. Puede que no. Eso nunca va a coincidir ahí. Va a coincidir aquí. El verde. Puede que tenga las rayitas o... Puede que tenga las rayitas o... Si esta va a tener rayitas... Para cerrar ahí, pues no es ahí. No está claro. Este es ahí. El marrón... En... Obre tu voz. Obre tu voz. ¿Dónde estaba? El verde. Ahí. Y... Si el 5 incidir. O sea, que el verde no. No está exactamente ahí. Este es... También complicado. Si coincide por un lado... No coincide por el otro. No coincide por el otro. Lo de un lado... ... No coincide por el otro. No coincide por el otro. Si os lo hagas. Sonido. Que el verde no. Pues no, no. No coincide por el otro. Lo que hace la perspectiva, los engaños de la mente, el verde. Aquí vamos a descubrir ya qué llevaba el vagón. Mira, Watson, un bundle de contrato. Muy suspicioso. Deberíamos estudiarlos cuidadosamente. No, qué va. Vámonos ya. Este es un contrato exclusivo de venta en relación con el prototipo dedicado al suministro eléctrico autónomo. La compañía eléctrica Emetson. Perdón. El comprador entiende que adquiere este aparato tal y cómo se encuentra y está de acuerdo. Sí, señor. No será responsable de patatín, patatán. Tampoco va a salir este contrato, ¿no? Otro contrato exclusivo de venta en relación con el prototipo dedicado. La compañía general eléctrica de Hong Kong. Que pueden venir patatín, patatán, tatatán. Contrato exclusivo. Contrato exclusivo. Contrato exclusivo. Contrato exclusivo, con todo Dios. Qué guay. Solo monta el australiano. Otro más. Otro más exclusivo. Miátrico Robinson es el supermercador. Bueno, es muy claro que este con lo cual no tengo nada ay mi niño pobrecito te meto vaga en especial el prototipo tienen muchos compradores y el prototipo está asegurado no vaga en especial habrá que preguntarle al chaval este, al mister Robinson supone un desastre para el señor Robinson, aunque ha planeado su fraude ha perdido mucho más de lo que podría rupear la policía de seguros no cubre el coste total del prototipo porque el prototipo es un bluff colega vaga en especial prototipo asegurado estas son las dos opciones la pérdida del prototipo ahora que el señor Robinson gane mucho dinero fácil gracias al seguro y múltiples contratos fraudulentos lo firmo lo cual lo cual lo cual lo cual no sé nos falta algo un momento ya todo lo cual lo cual ¡Ah!